para resolver esto no voy a hacer un gráfico porque la verdad que no me ayuda de mucho así que vamos a hacerlo pensando simplemente en traducir cada una de estas condiciones en alguna ecuación y acá también se hace evidente que el producto escalar el producto punto es lo más conveniente ¿por qué? porque me hablan de ángulos y de octogonalidad o sea un ángulo de 90 grados así que cada vez que me hablen de ángulos voy a pensar en el producto punto fíjense hay dos vectores b y w tal que el ángulo entre ellos es pi sobre 3 o 60 grados quiere decir que el producto escalar de b por doble b es igual a el módulo de b o la norma de b por el módulo de doble b que dato por el coseno de pi sobre 3 muy bien b por doble b es módulo de b mi incógnita módulo de doble b 4 coseno de pi sobre 3 es el coseno de 60 es un medio simplifico me quedamos ya de acá voy a tener una especie de ecuación vamos a ver cómo esto nos sirve para calcular el módulo de doble b aunque no tengamos esto necesariamente esto es la ecuación o una ecuación que nos sirve esto ya es un dato así que no vamos a hacer mucho vamos a plantear esto si este vector b menos w es perpendicular a b esto equivale a decir que el producto de b menos w el producto punto con b debe ser igual a 0 y acá hay algo que no demostramos ni hemos planteado nunca debiéramos haberlo hecho porque esto es álgebra esto debiera estar en la parte de teoría explicado no sé si demostrado pero pero por menos enunciado y a qué me refiero a que yo puedo hacer la distributiva esto es un producto y este producto respecto de la suma o diferencia de vectores se puede hacer la distributiva quiere decir que si multiplico este con este o este con este y le resto w producto escalar por b esto es igual a 0 el producto escalar podría ser también es conmutativo no me meto ahora en eso porque no lo necesito hay otro producto que no es conmutativo bueno y de acá voy a sacar la ecuación que necesito por qué por qué esto así necesito ver que es conmutativo fíjense cómo lo escribí acá esto yo sé que es lo mismo que hacer w producto punto con b si no fuera conmutativo como ocurre con el producto cruz o vectorial tendría que hacer algo pero esto y esto es lo mismo así que ya tengo algo para poner en esa ecuación bueno qué es b producto escalar consigo mismo lo voy a poner acá miren b producto escalar consigo mismo es la norma de b por la norma de b por el coseno de 0 grados porque o el ángulo 0 entre el vector consigo mismo forma un ángulo de 0 esto vale 1 b producto escalar por b es la norma de b lo escribo así al cuadrado es más esto es una forma de definir la norma más adelante o sea que yo ya sé que esto se convierte en la norma de b al cuadrado menos de allá tengo 2 por la norma de b esto lo reemplacé por esto la norma de b es un número real no es otra cosa rara simplemente se escribe de una manera pero es un número real para resolver esta ecuación voy a sacar la norma de b factor común y me queda norma de b menos 2 para que este producto sea 0 puede ser que la norma de b sea 0 que sea el vector nulo pero ahí no tendría sentido hablar de ángulos porque el vector nulo si este fuese el vector 0,0 ¿qué ángulo forma con el W? forma cualquier ángulo y básicamente ninguno así que para que esto sea 0 lo que debe ocurrir es que la norma de b vamos a escribirlo bien con dos pares de palitos es igual a 2 lo que vale 0 es todo este factor así que la norma de b tiene que ser 2 bueno ahora en los próximos vídeos voy a explicar cuestiones de teoría de proyecciones de producto vectorial proyección de un vector sobre otro de un vector sobre la normal a otro así que ahí vamos a dejar un poco los ejercicios y continuamos con teoría hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!